La pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, pregunta del senador Huelva Betanzos del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecerle su esfuerzo y el esfuerzo del presidente del Gobierno en la negociación de la política común. Usted siempre está al lado de la agricultura y la ganadería de España. No se precipiten ustedes, que todavía les queda. Tranquilos. No tenían ninguna duda de que toda la energía iba a ir dirigida a conseguir uno de los mayores logros, por no decir el mayor, de la historia de las negociaciones, de la política agraria común de todos los tiempos en nuestro país. Y creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que es digno de reconocer y poner en valor los resultados de tantas y tantas horas de negociación en pro del beneficio del sector primario en España. Señor ministro, no es fácil obtener los resultados que ha obtenido usted cuando el principal partido de la oposición de nuestro país se dedica y se ha dedicado a poner zancadillas y a sembrar dudas en Europa con el único objetivo de debilitar la posición del Gobierno de España. Nunca, nunca el Gobierno de España, mientras ha estado el Partido Socialista al frente, ha tenido la lealtad del Partido Popular. Y a pesar de la derecha española, señor ministro, usted ha sido capaz de conseguir los objetivos. Señor ministro, yo vengo de una tierra que es la suya también, en la que la lealtad con el Gobierno de España ni está ni se le espera. Andalucía debería ser la primera interesada en ponerse al lado del Gobierno, a su lado, de cara a conseguir una PAC fuerte que se reflejara, como lo ha hecho usted, en la mayoría de los pequeños y medianos productores y productoras andaluzas. Pero la Junta de Andalucía prefiere, como en los últimos tiempos, ponerse al lado de los grandes terratenientes de nuestra tierra, aquellos que cobran grandes cantidades de la política agraria común, sin sacarle ninguna rentabilidad. A ponerse al lado de los que más tienen, como hicieron perdonándole el impuesto de sucesiones a 300 familias más ricas de Andalucía. O como hacen invirtiendo los fondos que recibe del Gobierno de España para paliar las consecuencias de la COVID-19, para financiar Canal Sur o programas de Bertinus Warner. Señor ministro, en Andalucía tenemos que asistir atónito a que la misma consejera, que le sonríe a usted y le promete lealtad, hace mociones contra la PAC y contra el Gobierno de España, que luego reparte por los ayuntamientos y las diputaciones. Por eso, señor ministro, le sugiero que explique a las comunidades autónomas gobernadas por la derecha cómo valora el Gobierno de España, y usted como responsable del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, las negociaciones entabladas en la Unión Europea para el establecimiento de un nuevo marco operativo de la política agraria común. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor Huelva. Muchas gracias porque, primero, demuestra usted el interés que tiene el Grupo Socialista por los agricultores, por los ganaderos y por todo nuestro medio rural. Y, evidentemente, como soy persona agradecida en nombre del Gobierno de España, muchas gracias por su trabajo y por su apoyo. Pero, además de eso, usted lo ha dicho bien, estamos ante un momento fundamental para la agricultura, la ganadería y nuestro medio rural. El 21 de julio, el presidente del Gobierno del Consejo Europeo consiguió un éxito histórico. 47.724 millones de euros para la política agrícola común en España, 39.193 para el primer pilar y 8.531 millones de euros para el segundo pilar. En un contexto de salida del Reino Unido y en un contexto de crisis por la pandemia. Si a eso le sumamos la cofinanciación autonómica y nacional, estaremos hablando de más de 52.000 millones de euros para todo el periodo, más de 7.000 millones anuales para nuestros agricultores y ganaderos. Y, además, el fondo de recuperación. Y, por ejemplo, mi ministerio incorpora ya en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2021, 406 millones para la modernización y competitividad de todo el sector primario. Segundo, a lo que usted se refería también al Consejo de Agricultura de Luxemburgo, celebrado hace 15 días y en que representé al Gobierno de España y a toda España. Ahí, después de 42 horas, conseguimos un acuerdo fundamental. Porque ese acuerdo significaba que, de la posición de España aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre del año 2018, un 95% de las posiciones de España están reflejadas en el acuerdo final. que es un buen acuerdo porque permite el equilibrio entre las rentas y el apoyo a los agricultores y ganaderos y también la arquitectura verde, el respeto al medioambiente y la lucha contra el cambio climático que tiene que suponer el 40% de esta PAC que ahora nos ha enfrentado. Y, en tercer lugar, lo que es clave, el futuro acuerdo. Y el futuro acuerdo tiene que pasar por el diálogo que estoy llevando a cabo desde febrero del año 2019 con el conjunto de las comunidades autónomas. Y es una gran oportunidad para España. Es una gran oportunidad y también, debo decirlo, es una gran ocasión para llevar a cabo un acuerdo nacional, un pacto de Estado por nuestros agricultores, ganaderos y por nuestro medio rural. Para dejar de lado diferencias territoriales y posiciones de partido y conseguir que los agricultores, los ganaderos y todos los que viven en nuestro medio rural sean los auténticos beneficiarios de esta PAC en lo que está empeñado este Gobierno del que formo parte. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.